Hola, te habla Gloria Royave en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Eres 100% responsable de tu proceso y 100% libre de transformarlo. Y de eso es de lo que nos habla el Hoponopono, cuando decimos lo siento, te amo, perdón, gracias. Estoy asumiendo 100% la responsabilidad de mi proceso, corrigiendo el error desde mis creencias, que son ancestrales, que es toda la carga que tenemos transgeneracional que necesitamos resolver, que no es culpa de nadie, que no es culpa de nadie, que es responsabilidad nuestra buscar la información necesaria para salir. Lo que pasa es que, extrañamente, siendo tan molesto, tan incómodo y tan aburrido el sufrimiento, parece que nos amañáramos ahí, que nos acomodáramos en el sufrimiento y nos salimos. Quedamos atrapados en el sufrimiento, buscando un culpable, en lugar de encontrar un responsable, yo mismo. Te cuento que la vida realmente es tan simple, es tan simple. No sucede lo necesario para lo que nos falta para aprender. No aprendemos, entonces sufrimos. Sufrimos, entonces complicamos malas cosas. Además, nos enfermamos, afectamos nuestro campo mental, afectamos nuestro cuerpo físico. Casi que decir, el cuerpo grita lo que tu mente no ha comprendido. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, llega a ser verdad para nosotros. Y obviamente me incluyo yo también. Somos responsables en un ciento por ciento de todo lo que nos sucede en la vida. Lo mejor y lo peor. Y tal vez ahora en este momento, como el ego siempre anda buscando afuera, entonces no falta el que pregunta. Ay, entonces los niños que están en la calle. Usted es un niño que está en la calle. Ay, entonces lo que le pasó a Julanito. ¿A usted le está pasando? ¿Qué hace el ego? Se transporta hacia afuera. Se va hacia afuera. Sufriendo, victimizando al otro en un falso sentido de compasión, en el que yo tampoco puedo servir porque no he hecho mi proceso. Y me distraigo generando estados de tristeza, de depresión, de angustia por lo que le pasa a los demás. Sin darme cuenta que con mi energía estoy alimentando el mismo proceso que le pasa al otro. Porque solamente cuando decido trabajar en mí y cuando yo decido hacer mi proceso, ya soy útil en la obra creadora de amor para el universo. En este momento, con el pensamiento que tienes, estás creando no solamente tu realidad inmediata, tu futuro, tu futuro. Entonces, tenemos la tentación, cuando comenzamos a hacer este proceso de comprensión, decir, ve Julanito, como se volvió mala gente. Si lo ves, como se volvió mala persona. Ya no sufre. No sufre por lo que pasa en el país. No sufre por lo que le pasa a los demás. Porque como nos vendieron esa falsedad, sufrir es ser bueno. Y todos queremos ser buenos. Estás creando tus experiencias con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que hablas. Creas situaciones. Y cuando creas esas situaciones, entregaste el poder. ¿Y cómo entregas el poder? ¿Culpando a otros? ¿Culpas a los demás de tu frustración? ¿De tu tristeza? ¿De tu amargura? ¿Y es que me siento solo? ¿Y es que me dejaron solo? Nadie, ni ningún lugar, ni ninguna cosa, tiene poder alguno sobre ti ni sobre mí. Porque en nuestra mente, los únicos que pensamos somos nosotros. Los que creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo lo que hay en ella, pues somos nosotros. Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestra mente, eso es lo que encontramos en nuestra vida. Con esa realidad nos conectamos. ¿Alguna vez has pensado una de esas dos frases? ¿Qué tal si cuando se te ocurra pensar eso la cambias por una frase de sustitución? La gente siempre es amable. Y cada una de estas experiencias va a crear, cada uno de sus pensamientos, cada creencia va a crear una experiencia muy diferente. Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. En una ocasión, una amiga me decía, No, cuando llegué a estudiar a Europa, cuando llegué a Barcelona. Aquí son súper, súper, digamos como descortés, antipáticos, poco amables con los latinos. En Europa no nos quieren. Allá usted le pregunta a alguien y la gente lo mira a usted como si usted fuera, ¿quién sabe salido de adónde? Pues con esa advertencia que me dieron, yo salí el primer día a ubicarme cuando iba a clase, a por primera vez tomar un metro. Iba caminando, estaba como a unos 10 minutos del metro al lugar donde vivía y le pregunté a una señora, Buenos días, usted es tan amable, la línea roja, del metro de Carrier. Y la señora me dijo, va al fondo, voltea a la derecha y ahí a la izquierda va a ver el anuncio del metro. Ahí es. Ella me dijo, voltea a la derecha y habían dos calles para voltear a la derecha cuando yo llegué y volteé por la primera calle. La señora me alcanzó corriendo y me dijo, No, no es por esa, es por aquella, venga yo la llevo. Primera experiencia. Los europeos son amables. Otro día, me perdí en una estación del metro y le pregunté a otra señora, el maravilloso don de preguntar, en lugar de suponer, en lugar de pensar que no me van a contestar amables. Le pregunté a otra señora, pues le cuento. Resultó que la señora trabajaba en unos grupos de mujeres, encantada de hablar conmigo, fue y me llevó hasta el lugar donde ella tenía clase. ¿Cómo ha sido mi experiencia con los europeos? Maravillosa. Con todas las personas, en todos los sentidos. Esa misma persona, que les cuento, que me dijo que eran muy antipáticos, en una ocasión, íbamos a ir a un pueblito. Fuimos a una estación, que de las cosas más complicadas que eran para mí era el transporte, por las líneas del metro, por todo, hasta que por fin aprendí. Llegamos a una estación y preguntamos, mire, para llegar a tal lugar, y un señor nos dijo, deben tomar tal línea, ojo con tal línea, a mí me pareció lo más normal. Cuando salimos, me dijo, ¿sí viste? Como nos contestó antipático, y le antipático, a mí me pareció muy amable. Es que a ti todo el mundo te parece amable, ¿por qué será? Después llegamos a comprar otro tiquete de metro, una señora, ya sí tenía la cara bien agria, cuando ella le habló, le habló bien antipática, y cuando yo le hablé, me dijo, ay, usted es de Colombia, y yo le dije, ¿cómo sabe? Porque solo un colombiano me dice, me regala un tiquetico para tal parte, si se lo pudiera regalar, se lo regalaba, se lo debo vender. Qué extraño, la misma persona, con dos actitudes distintas, hacia dos personas diferentes. Después, fue muy especial, porque un día estábamos, eh, tomando un autobús, y me dijo, yo no sé a ti, ¿por qué te parece que son tan, tan amables? Si ves el señor que hay allá al frente, como nos está mirando, y lo miro, y me dio una risa, porque le dije, mira, eso es una valla, es una valla, es un aviso de cartón, ¿en qué frecuencia estás? 100% responsable de lo que ves, 100% responsable de lo que creas, ¿será que hasta las vallas publicitarias, estás en mala cara? ¿Será que hasta el radio te grita? ¿Será que hasta el loro de tu casa te regaña? ¿En qué frecuencia estás? ¿Qué estás viendo en los demás? ¿Qué estás proyectando? ¿Y cuándo te vas a hacer cargo? Ay, es que cuando yo era niño, me regañaban mucho, me frustraron, tengo un trauma, hazte cargo, ay, es que me pegó, hazte cargo, ¿y cómo voy a ser feliz? Si pasa allí, si pasa allá, y lo demás allá, 100% responsable, así que hoy te invito, a que cada pensamiento, cada día que llegue a tu mente, la mires, y si no genera paz en ti, reemplázala, por un pensamiento de amor, de sustitución, y Hoponopono, lo siento, te amo, perdón, gracias, así no comprendas lo que estés diciendo, así no comprendas lo que estés diciendo, hay algo en ti, que sí lo comprende, nos estamos preparando para un maravilloso taller, que vamos a tener en este mes de febrero, vamos a hablar, cómo sanarnos a través de Hoponopono, si creamos la enfermedad con nuestros pensamientos, si creamos las dificultades con nuestras creencias, cómo las vamos a sanar, cómo vamos a revertir esto, cuando las personas me preguntan, Gloria, y entonces los niños que nacen con enfermedades, con malformaciones, esos niños, en un proceso de amor, vinieron aquí, y estuvieron de acuerdo, para ayudar a sus padres, y a su entorno, a comprender algo, porque ellos nacen libres de ego, en estado de inocencia, en estado de inocencia, y nos están diciendo algo, así que, en el mes de febrero, vamos a estar hablando, cómo nos vamos a sanar, cómo nos vamos a sanar, a través de hacernos, 100% responsables, de nuestros procesos, te hablo Gloria Rollave, te deseo un feliz, y maravilloso, despertar de conciencia.